hola a todos yo soy emmy y hoy les traigo pechuga de pollo con pastel de papas con albahaca y tomates al horno espero que les guste bueno en una fuente cita para horno ponemos un poquito de aceite de oliva y condimentamos nuestras pechugas con sal pimienta y provenzal yo voy a primeramente antes de poner al horno voy a tostar las un poquito a las pechugas para que se creen como una costrita y se sellen las pechugas antes de ponerlas al horno porque a mí particularmente no me gustan las pechugas muy blancas o que parezcan hervidas entonces primero las voy a sellar en un poquito de aceite de oliva a la sartén y entonces condimentamos bien nuestras pechugas y usamos el también el condimento de la provenzal que es un condimento italiano entonces ponemos la sartén con un poquito de aceite de oliva esparcimos bien el aceite por toda la sartén esperamos que se caliente un poquito el aceite y vamos poniendo nuestras pechugas para que se queden bien doradas y se vayan sellando todos los lados de nuestras pechugas vamos verificando si se van dorando y cuando vemos que ya están bastante doradas entonces ahí la damos vuelta la verdad las pechugas quedan bien deliciosas así tostaditas porque ya tienen ese saborcito como a tostado y después ya en el horno se terminan de cocinar por dentro también tratamos de levantar un poco los bordes de las pechugas para que también se sellen por lo menos un ratito de cada lado, de un lado y del otro lado ya una vez que ya está bastante tostado entonces ya podemos sacar nuestras piezas de pechuga y ya las acomodamos en nuestra fuente para el horno ahí reservamos nuestras pechugas y vamos a cortar tomate este tipo de tomate es súper delicioso tiene un sabor muy fuerte al tomate bueno, cortamos en cubitos guardamos algunos tomates para decorar después al final nuestro plato usamos también albahaca, hojas de albahaca fresca y bastante ajo y yo bueno, imperdible con mi copita de vino cada vez que cocino bueno, pisamos el ajo y bueno, eso es lo que vamos a condimentar nuestro plato ese es queso parmesano y queso mozzarella ustedes pongan la cantidad que ustedes deseen por eso no doy yo cantidades si no es todo a ojo a mí me encanta el tomate más cuando es así al horno así que le pongo mucho tomate y va a tomar mucho gusto las pechugas y ponemos el ajo mucho ajo también y la albahaca no saben lo rico que el olor que tira la albahaca impresionante bueno, ponemos nuestro queso parmesano y también unos cuantos puñados del queso mozzarella y también podemos poner a los costaditos los palitos de muzarella para que Duano tenga más queso por alrededor de nuestra fuente así queda nuestro plato para ponerlo al horno podemos esperar para ponerlo junto con el pastel de papa o podemos ir poniendo primero el pollo y después bueno ponemos el pastel de papa ahora vamos a no rallar sino a cortar en rodajitas nuestra papa también todo depende del tamaño de la fuente que vamos a usar ponemos un poco de crema de leche o heavy cream en un bol depende de la cantidad de leche de crema de leche ponemos huevos por ejemplo en esta cantidad fueron tres huevos ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta y mezclamos que se disuelva bastante los huevos y ahora agregamos también cantidad que querramos de queso parmesano mezclamos bien y con nuestra fuentecita para horno vamos poniendo una capa de papa todo cubriendo toda la base de nuestra fuente los costados y ponemos un poquito de nuestra crema después otra capa de papa y la crema y así sucesivamente hasta llenar nuestra nuestra bandeja de todo de toda la papa y la crema mientras tanto nuestras pechugas se estaban haciendo corremos un poquito al costado y ponemos nuestro bowl de las papas obviamente que las pechugas van a estar un poquito antes así que si ustedes quieren hacer el revés poner primero las papas al horno y después las pechugas para que para que terminen al mismo momento de cocinarse y bueno así queda nuestro plato decoramos con un poco de los tomates que habíamos separado de un poquito de perejil o albahaca nuestro pastel de papa y espero que les guste y prueben esta riquísima riquísima receta y de perejil Gracias por ver el video.